Me dicen el 24 A cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza También boate y haz de vino Y aquí no nos acabamos ni con vagón Con banda, el de este viejo Siempre he sido responsable Por eso tengo un lugar Y cuando se me ha ofrecido Me la he sabido jugar Traigo plebada a mi mando Pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Los números son más fuertes Por todo ser bien sabido Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!